Tampoco voy a ir en planes ni peándola, me da cosa, pero hostia, flipar, no me lo esperaba, a ver habla, vale perfecto Vale chat, necesito concentrarme, porque como pierdo esta partida voy a demotear Hostia, no jodas Y no ha sido de puta casualidad No ha sido de casualidad A la siguiente también contra ella A la siguiente a ver si entramos pero con ella, para que no baje en plan No, que baje mal Eso le da contenido, no se calle ¿Qué le pasa a esta llora? Vete a tomar por culo, vete pa tu caza Lo que pasa es que como no estoy en streaming pues tengo la suerte de que todo esto por ejemplo luego en edición lo puedo quitar Entonces puedo decir marido Pero ahora farmea mejor que mi ADP Eso ya es Si farmea, farmea bien Lleva más que yo, lleva 10 más que yo eh Mira, soy plata 2 y tu plata 1 y estamos jugando contra oro Es verdad Mira como tenemos el elo A ver Eso si es verdad Mira nuestro elo está, o nuestro elo muy subido o el de ella muy bajado, 1 de 2 Pude que me mate O no Maper no Casco me da brand te lo juro eh Me cago en su vida Me cago en la puta, me han matado pero a nada de vida tío Joder O no O no O no O no está pegando y él no soy buen su por qué tal va mi fulipo podría ser mejor pero es un brown que su mano tenga cuando nos quiere último no iremos la puta a jane tampoco es que queramos avanzar mucho porque tenemos el saco aquí cada dos por tres a mí es que es que te invente dos cosas y te vas a medir a vida el brown joder es que también que mala suerte o que le toca con gente pero tiene que ser mira otro la puta pero y que hago es que yo también quiero ganar o sea que tiene que dar igual a quien sea pero lleva seis muertes me da cosas por la figura incluso es que tú vas a ganar tu partida el enemigo te tiene que dar exactamente igual la usa muy mal lo bueno ya tengo el liandry en la máscara la vi la flecha le ha llegado le ha pegado dos tiranatos y le ha tirado increíble fiebre de todas formas yo poca interacción puedo tener con ella pero tú verás que más cuando empiezo cuando empiece la team fight entonces sí me la comeré varias veces pero hasta ahora o lo intentaré qué pena que no esté el monito con ella a veces si me hubiera gustado matarlo varias veces la verdad y ahorita no estará aquí y aquí no 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 hostia está ahí en medio no voy esto es culpa de hostia la da me lo cargó la cara de la virgen da mucho asco también y ahora si da asco no 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 creo que sí ojo no pero me pico se llama pero me pico se llama que cabrón y el tanquense va 7-1 cabrón 7-1 bro 7-1 no te mueras hombre que me había morido ya me has visto ya me has visto que me voy a morir ya me has visto que me voy a morir ya me has visto que me voy a morir ya me has visto que me voy a morir ya me voy a morir ya me voy a morir es que tío llamarse pedro mexico ese sí que la están nipeando pero a muerte hombre que la tende es que me pillo tienen algo de AP si es que son todos AD menos con Bram bueno me pillo chico ya ves si la están nipeando que hijo de puta Saúl pedro mexico me espero no van a matar no lo van a matar no lo van a quitar que no es igual no van a matar no lo van a matar no hay peligro mira no lo van a matar no lo van a matar uy perdón nada nada escucha me estoy haciendo el cangrejito del Nacho te van, te van, te van pero del tirón que te van no te mueras, por favor no, no creo que me muera me falta un item y medio ahí te digo, es que no creo que me muera boca útil y bueno, ya vea pueden pegar a gusto, que no vale escucha y feo la feora, que? la feora, que? iban todas? ah, Nicola Mi, mi El otro leado ¿Quién me ha matado ahí? Brand, me mete trillones Vale, vale Me pillo esto, me pillo esto Y ya no me pegas tanto ¿Qué opinas tú, güey? No, me comió Hombre Una cosa, una cosa, otra que me peguen No, si me pegan, no me peguen Ven aquí, Brand Yo sea puto flasheado para comerme, no me lo puedo creer Hola Yo sea puto flasheado para comerme, hijo de la gran puta 40 horas de ese Bueno Pego TP Este tío Huelto la puta cara Y se lo han hecho al fin Se lo han robado, sí Bueno, no sé si se lo han robado o se lo han hecho Pero sí Pero sí Y una torre Ya veis, y la Ashe también La Ashe la está snipeando como hoy día ¿Quién le ha dicho que la está snipeando? No, lo digo yo La Ashe porque la ulti que la ha tirado ahí Porque sí, sin visión Todo escalado Lleva todo el rato Lleva todo el rato tirando 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 ulti así La de siempre Pero es que es casireta Vamos, hace coincidencia Había que intentar matarlo de alguna forma Pero andale Que no sé Tendríamos que ir juntos Pero Yo es que he venido para acá Y me puse a unos niños Porque para acá tenemos el bal Es que no me hacen nada No, te quería comer Lo que más ha hecho la perra Y que siempre se tira por mi Asquerosa esta No me cascas No tienen la habilidad de cada una Me mata Só pegar Te vas a ir Por eso no quería tardar tanto Sabía, perra asquerosa Madre mía Ahí estaba ya Pero que está todo el rato yendo a por mí Me lo tira tú La asquerosa de los cabrones Y esta que se puede hacer invisible Joder, es que asco de tía Vaya fedeo la han metido No, no, es que no me hace nada Mira lo que me ven Jala, ya puedes decir que han matado y son Ya están No, es que para matarme Se tendría que hacer la hoja del rey Está en ello creo, la perra Pero es que como se alargue mucho más Y me empiezan a bajar Mira la fiora, ya me baja Pues es que también estaba a poca vida Me baja, ya me baja Ya no soy mortal Ya tengo miedo Ahora tengo miedo Ahora tengo miedo Esto no lo podemos perder Mira que como no gane ni sate Ay, Dios mío A tomar por culo Me quito el corazón de hielo Me meto una máscara La vida es en común Dios Y a vivir la vida Ay, que puto asco de bicho Coño ¿Qué haces cada fior? No, no estás fiorando No, no estás fiorando El clavito Me hicieron que pegar 900 Dios, que no puedo tanquearme te lo juro, muy bueno minuto cincuenta y uno yo le hecha ok Ok. no lo tenis dale 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 vamos a ver su bajata pobre tiga tío me da que eso yo he intentado no hacerle destruir nada yo he intentado jugar a mi partido lo mejor posible me lo he comido solo dos veces no mucho si sentí como de la vida un 28 mil de daño lo que ya no ha pegado un hueco no no emoción por favor pobre tiga tío